¿Te ha pasado que alguna vez compras algún botón o indicador de algún color que no era? Con nuestra pantalla HMI nosotros definimos el color y la forma de cada uno de nuestros botones e indicadores. Como por ejemplo en nuestros demos aquí en Acotron podemos ver diferentes tipos de indicadores, diferentes colores, botones que sean mantenidos, que no sean mantenidos, switches, cuadros de emergencia. Todos estos accionadores e indicadores los podemos elegir nosotros en nuestra pantalla HMI definiendo así nosotros en nuestra pantalla HMI desde la computadora la forma, el tamaño, el color y si al momento de accionarlo va a encender otro color o no. Por ejemplo aquí tenemos que cuando se enciende cambia a color verde. Incluso nuestros accionadores con llave podemos nosotros elegir una contraseña en nuestra pantalla y así protegemos cualquier tipo de proceso. ¡Gracias!